Hola, ¿qué tal cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Bueno, tal día como hoy, pero en 1990, es decir, un 4 de enero, que es cuando vamos a subir este vídeo, nació Toni Kroos, 4 de enero de 1990, nació el que para mí es uno de los grandes jugadores alemanes, referencia de los últimos 20-25 años, con 4 Champions de momento, con 3 Mundiales, uno de ellos ganado, seguramente va a tener tiempo de jugar alguno más con toda seguridad, es decir, que hoy apetece, tal día como ella que nació, analizar un poquito los orígenes de Toni Kroos. Así que quiero que veáis primero algunos detalles del Mundial Sub-17, vamos a ir rápidamente al archivo aquí ya, Mundiales Sub-17, el Mundial de Corea del Sur del 2007, donde Toni Kroos se convierte en el gran jugador alemán y es elegido mejor jugador del torneo. Vamos a ver primero el primer partido contra Gana, porque Gana, juega dos veces contra Gana la selección alemana, marca dos goles en este partido, el primero es un tiro libre y quiero que veáis el segundo gol de este partido. Vamos a ver varios goles de Toni Kroos, tampoco quiero hacer un vídeo demasiado extenso para que de tiempo a que disfrutemos todo. Vamos al segundo gol de Toni Kroos, que lo marca aproximadamente aquí, estaba ganando ya Alemania 0-2 y vais a ver la jugada a la contra. Hay que decir que Toni Kroos en este Mundial juega un poquito escorado a la izquierda en el medio campo, pero siempre con tendencia a llegar a la media punta. Eso ha sido siempre, fíjate, aquí toca Kroos y él va a llegar perfectamente, va a hacer el recorte y este es un Toni Kroos jovencísimo, pero ya marcando una gran jerarquía en la selección alemana. Insisto, Sub-17 en este Mundial, Sub-17 que Alemania acaba cayendo en semifinales contra Nigeria. Vamos a ver una repetición del gol de Toni Kroos y ahora vamos a pasar a ver el gol que le marca a Inglaterra en el partido de la primera fase también. Ahí está el recorte y el gol de Toni Kroos. Vamos a ver el partido contra Inglaterra, vamos a ir muy rápido, Inglaterra-Alemania porque ya en el tramo final de partido Toni Kroos lanzando un contragolpe y finalizando el contragolpe acaba haciendo un gol también importante. Tendremos la selección inglesa, pero vamos a ir al gol de Kroos rápidamente porque tenemos aquí ya los códigos preparados. Esta es la jugada en la que va a marcar el 1-4 Toni Kroos. Mientras os voy contando que Toni Kroos empezó jugando, por supuesto, llegó muy pronto al Bayern de Múnich y debutaría jovencísimo en el Bayern, luego lo vais a ver, ese debut en el Bayern de Múnich. Este balón que recupera aquí la selección alemana y Kroos que va a hacer el 1-4 en esta goleada Alemania a Inglaterra. Insisto, Mundial Sub-17 de Corea del Sur en 2007. Ahí está, haciendo el gesto de que el partido estaba terminado. Un Toni Kroos que ya se le veía a un jugador, a pesar de tener 16 años, en el campo muy adulto a Toni Kroos. Yo creo que veis, por ejemplo, otro gol más. Él le hace un golazo a Nigeria. Vamos a verlo ya rápido. Y el gol a Nigeria en el partido de semifinales se acaba perdiendo Alemania, pero hace para mí un gol también de mucho nivel, yendo un poco a la zona, y lo tenemos el capitán, lo tenemos ahí, el capitán de Alemania, a la zona en la que él acudía en esta selección. Llegaba mucho más al área que lo que vemos llegar ahora, realmente, a Toni Kroos. Vamos a ver la jugada. Esta es la jugada en este partido ante Nigeria. Y a semifinales del Mundial Sub-17 del 2007 en Corea. El recorte y el golpeo con la izquierda. Esos disparos pegados al palo tan habituales en Toni Kroos, en este caso con su peor pierna, con la pierna azul. Bueno, perdió Alemania este partido. Vamos a ver la repetición. Y os voy a poner el gol que marca en el partido por el tercer puesto contra Ghana. Y luego nos vamos a ir a verle con la Sub-21, ¿eh? Y luego con el Bayern de Múnich. Va a ser un vídeo bastante completo de los orígenes de Toni Kroos. Ahí está el golpeo. Recorte. Y el golpeo de Toni Kroos. Bueno, y en el partido contra Ghana, en el partido ya por el tercer y cuarto puesto, marcaría también un gol Toni Kroos. Que, entre otras cosas, es un gran especialista a balón parado. Lo ha demostrado toda su carrera. Aunque en el Real Madrid, lógicamente, estando Cristiano Ronaldo en su momento, pues era mucho más complicado tirar las faltas. Pero Toni Kroos ha demostrado toda su carrera ser un gran lanzador de faltas. Así que, en este partido, por el tercer y cuarto puesto del Mundial del 2007, se va a encargar de demostrarlo, una vez más. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Un gigante en la escuadra, el golpeo de Kroos. En esta Alemania, que ahí está Rudi. Por cierto, tanto partidos como lateral o como medio centro de la selección alemana. Vamos a ver la repetición a pantalla completa del golazo. Bueno, hemos visto el Mundial Sub-17 de Corea del Sur. Y ahora vamos a ir a... Porque Toni Kroos, lógicamente, va cumpliendo etapas en la selección alemana. Y debuta con la Sub-21. Así que nos vamos a ir a oficiales Eurocopa Sub-21. Porque ese partido que os voy a poner es clasificación para la Eurocopa Sub-21 del 2009, que se juega en Suecia. Clasificatorios. Fijaos, tenemos que sacar muchas cosas de aquí. Mucho material, ¿eh? Fijaos, hay 85 partidos de clasificación para esta Eurocopa Sub-21. Él debuta contra Irlanda del Norte. Alemania e Irlanda del Norte. Este partido exactamente. Y nada más empezar, marca un gol. Así que quiero que veáis este gol que marca. Nada más empezar. A Irlanda del Norte. Y luego vamos a ver un auténtico golazo a Italia. Pero eso va a ser después. Vamos a ver este gol a Irlanda del Norte. Ya os decía yo que Toni Kroos es un gran lanzador de faltas. Y su primer gol con la Sub-21, pues va a ser este. Os lo dejo a pantalla completa. Un candidato para un stramme links-schuss. Kroos machtes. Y el trift. Elf de minuto. 1-0. Para la U21 nacionalmannschaft. Habréis reconocido por ahí a Matt Hummels, a Philipp Lahm y a Kedira. Bueno, pues Alemania, que era dirigida por Horst Rubens en esta Eurocopa Sub-21. Se clasifica lógicamente para la Eurocopa. Pero Rubens no llama a Kroos para la Eurocopa. Eurocopa que luego ganan, por cierto, en Suecia. Pero Toni Kroos no juega a esa Eurocopa. Hummels jugaba de pivote en esa selección que un día tenemos que analizar en profundidad. Ya sé que siempre digo estos vídeos y digo vamos a analizar tantas cosas. Tenemos muchos días y muchos meses para analizar todo esto. Bueno, y otro partido que os quería poner de Toni Kroos es un amistoso Sub-21. También del 2008, lógicamente, contra Italia. Porque va a marcar su segundo gol. Y es un gol que quiero que veáis. Amistoso, Alemania-Italia-Amistoso del 18 de noviembre del 2008. Exactamente este partido. Vamos a ver un poco la selección alemana de entonces. Porque yo creo que hay muchos jugadores que vais a reconocer. Hemos visto por ahí a Boateng, hemos visto a Ozil, hemos visto, yo creo que estaba... Ahí está Jorge Rubes, por cierto. Y Lizbazki, que era su segundo en aquella época. Bueno, pues partido amistoso Italia-Alemania del 2008 en noviembre. Ahí está, Toni Kroos. Y ojo al gol que va a marcar Kroos ya en la segunda parte de este amistoso Italia-Alemania. Os lo dejo a patilla completa, este es Beck, fíjate. Ex-Hoffenheim. Que yo creo que también llevo a debutar en la absoluta de Alemania. Pero bueno, vamos a ver este golazo de Toni Kroos. ¡Vamos! El golpeo magnífico a la escuadra. Estaba Jovín con esta selección italiana sub-21, yo creo. Todavía tenemos que analizar también a estas selecciones sub-21, a las grandes europeas sub-21. Porque hay muchísimos jugadores que lógicamente han sido grandes estrellas. Y que estaban entonces empezando en las selecciones inferiores de sus países. Bueno, os preguntaréis... Ahí está el gol de Toni Kroos. Insisto que luego Alemania ganó esta Eurocopa sub-20. No fue a jugar la fase final. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y con el Bayern qué? ¿Cuándo debutó con el Bayern de Múnich? Bueno, pues vamos a irnos a competiciones nacionales. Obviamente a Europa y obviamente a Alemania. Porque Toni Kroos debuta exactamente en la temporada 2007-2008. en un Bayern de Múnich, en Ergi Kodbus. Exactamente, exactamente en este partido, debuta Toni Kroos. Y como aquí tenemos los partidos completos, pues nos podemos ir incluso al momento del cambio en el que entra Toni Kroos. Que es exactamente este. Este es exactamente el debut de Toni Kroos en primera división con el Bayern de Múnich. Luego fue cedido al Bayern Leverkusen, pero en este partido contra el Kodbus debuta Toni Kroos. Nos faltaban 20 minutos y le daría tiempo a dar dos pases de gol a Miroslav Klose, que evidentemente vais a ver ahora mismo. Este va a ser el primero. Jugaba en ese costado un poquito en la izquierda. Ahí lo veis. Este va a ser el primer pase de gol para un Klose que evidentemente no perdona. Para el Bayern, todo muy fácil, para Miroslav Klose. El primer assist de la carrera. Este es un chico. Toni Kroos. Habéis visto como todos le felicitaban a Toni Kroos por el pase, lógicamente. Y vamos a ver el segundo que otra vez le da otro pase de gol en este partido. En su debut en el Bayern, otra vez se lo da a Miroslav Klose. Así que vamos a ir rápidamente a ver el segundo pase de gol. Minuto 88 con el Bayern ya 4-0. Otra vez por ese costado izquierdo, él manejando a su pierna buena, a la derecha, levanta la cabeza y se la pone también a Miroslav Klose. Fantástico. Toni Kroos en el debut con el Bayern de Múnich siendo un crío. Insisto, luego fue cedido al Bayern Leverkusen, volvió al Bayern de Múnich y ya la trayectoria que todos conocéis, Real Madrid, por supuesto, etcétera, etcétera, en la selección. Y os estaréis preguntando también, me imagino, y si no os lo pregunto yo, ¿cuándo debutó con el Bayern de Múnich en competición europea? Bueno, pues os lo digo ya. Porque vamos a ver el partido, vamos a competiciones internacionales, y os voy contando que debutó en Copa de la UEFA, curiosamente, no en Champions, pero sí en Copa de la UEFA. Debutó contra la Estrella Roja en la UEFA 2007-2008. Dejad que cargue, porque estos son miles y miles y miles de partidos, tardó un poquito en cargar el archivo, pero se carga rápido, no os preocupéis. Y mientras os voy contando que es un partido ante la Estrella Roja, en la temporada 2007-2008, tenemos que volver a ver algún día partidos de estos, aunque no me lié. Atlético-Madrid-Averdín, estos partidos hay que pasarlos un día. Marcando Forlán un gol, aquí de penalti, de casualidad lo hemos sacado. Estos partidos tenemos que sacarle chicha y tantas cosas aquí. Bueno, Bayern de Múnich, no me lié, Bayern de Múnich es Estrella Roja-Bayer de Múnich, el partido que nos ocupa. Exactamente este partido. Y vamos a ver, este es su primer partido en la Europa. Estaba el Bayern de Múnich perdiendo, cuando entra Toni Kroos, estaba perdiendo 2-1 cuando entra Toni Kroos, y va a dar otro pase de gol, y va a marcar un gol. Así que este es el pase de gol que da Toni Kroos en ese partido, insisto, Copa de la UEFA, en Belgrado ante la Estrella Roja. A todo esto me estoy dando cuenta que se hinchó la verdad Miroslav Kroos a meter goles a pase de Toni Kroos. Estaría pensando Kroos que qué pena no hubiera jugado mucho antes Toni Kroos. Ahí está el pase, y Kroos que lo mete con el hombro. Pero bueno, y va a remontar este partido el Bayern de Múnich, en Belgrado ante la Estrella Roja, con un gol de Toni Kroos, aunque cuando veáis el gol, igual no sé si dárselo a él, pero realmente la UEFA se lo ha dado a él. En todas las biografías tuyas está como su primer gol en Europa, así que lo vamos a ver y a ver qué opináis. Es otra falta, desde ahí, que le va a dar el 2-3 al Bayern de Múnich. Yo no sé si llega a tocar alguien, si no toca a nadie, pero bueno, este es oficialmente el primer gol de Toni Kroos en Europa, y lo mete con el Bayern de Múnich en Copa de la UEFA. Vamos a verlo otra vez. El jugador viene de rentrar un pase decisivo, un but, pero ¿qué se ha pasado en la defensa de Noël? Y es lo que les decía, que son uno de los menos, ¡Tú gruyas! ¡Mira eso! Pues sí que es gol suyo, no toca a nadie, yo creo. Ahí está el golpe de Kroos, y bueno, hemos visto los orígenes de Toni Kroos, espero que os haya gustado el vídeo, tal día como hoy, un 4 de enero, pero de 1990, nacía este fenómeno del fútbol como es Toni Kroos, para mí uno de los grandes jugadores contemporáneos del fútbol alemán. Espero que os haya gustado, sugerencias, críticas, qué queréis ver, qué os gusta, qué tipo de vídeos os gustan, en fin, esto es Mundo Maldini, esto es para vosotros este archivo, que lo disfrutamos entre todos. Muchas gracias por estar ahí, hasta luego, chao cracks.